Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de la nueva definición de distrés de la sociedad de terapia intensiva. Me acompañan, mi nombre es Jorge Potito, me acompañan como panelistas Marina Busico, kinesióloga, directora del CKI y jefa del servicio de kinesiología de la clínica Olivos, el doctor Fernando Ríos, vicepresidente de SATI, editor en jefe de la RATI, miembro del comité de neumonología crítica y médico del hospital San Juan de Dios Ramos Mejía y Javier Dorado, kinesiólogo especialista SATI, miembro del CKI y el comité de neumonología crítica de SATI, staff del sanatorio Anchorena. Va a disertar la doctora Elisa Estensoro, es jefa del servicio de terapia intensiva del hospital San Martín de la Plata, expresidenta de SATI y actualmente asesora de la dirección de investigación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a todos por participar, te escuchamos Elisa. Ok, bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar entonces del problema de la definición de distrés. Y bueno, el tema es ¿por qué necesitamos una definición de distrés? Y esto es bien claro, porque no hay un gold standard para definir distrés. Y hace un tiempo sé si hace muchos años, décadas, que quizás el gold standard fuera la presencia de daño alveolar difuso, ¿no? En la biopsia o en la necropsia pulmonar. Pero después de este estudio del grupo de Andrés Esteban, que es un segundo estudio que marca esto, fíjense, ellos lo que hicieron fue la histología de pacientes que habían muerto, o sea que era un subgrupo particular, ¿no? Y ellos buscaban o subclasificaron esos pacientes con distrés que habían muerto en distrés leve, moderado y grave, y vieron qué porcentaje de daño alveolar difuso había en estas tres subcategorías. Y lo extraño fue que en ninguna de las tres era todo daño alveolar difuso, incluso la categoría más grave, que es el bueno, el distrés severo, tenía aproximadamente un 60% de daño alveolar difuso en la histología y eran distrés clínicamente. Entonces, bueno, menor, ¿no? Cuando menor era la gravedad menor. Entonces, ¿qué era el resto? Y bueno, el resto lo encontramos fue mucho neumonía y encontraron estos otros diagnósticos dentro de los cuales atelectasia era un diagnóstico bastante frecuente. También uno podría decir, no miran el pulmón entero, son distintas, se evalúan histológicamente algunos sectores pulmonares, pero bueno, esto muestra una cierta tendencia y que lamentablemente lo que se considerara como gold standard antes ya no funciona más. Bueno, hubieron cinco definiciones importantes de distrés. Hubo alguna ahí entre medio, qué sé yo, y alguna otra que vamos a comentar. Pero fíjense que la primera fue en 1967, la descripción original de Petty Ashbaugh. En el 88, Murray acuñó el Lung Injury Score, o score de Murray. En el 94, la conferencia de consenso europeoamericana hizo también una nueva definición. Y luego, muchos años después, la definición de Berlín, que la mayoría de ustedes que son jóvenes son los con la que habrán debutado en terapia intensiva, seguramente. Y finalmente, este año, la nueva definición global. Fíjense los años que pasaron entre una y otra, como que parece haberse acelerado, por momentos se aceleraba, pero 21 años, ¿no? Desde Petty Ashbaugh hasta el score de Murray. Vamos entonces a ver las distintas definiciones. Fíjense, esta es la primera, Petty Ashbaugh. Esto es una descripción casi absoluta del síndrome clínica, fisiológica, imagenológica. Fíjense que ellos plantean como parte de la definición los factores de riesgo, los eventos catastróficos, como ellos lo llamaban, excluían factores clínicos, crónicos, perdón, como el EPOC y la falla ventricular izquierda, fíjense, la wedge de esa época. También una descripción clínica, ¿no? Taquipnea y dificultad respiratoria, con infiltrados bilaterales en la placa de tórax y mediciones fisiológicas, entre las cuales la hipoxemia. Y fíjense, el grado de hipoxemia, ¿eh? PO2 menor de 50 con PO2 de 0,6, o sea que solo entraba lo que nosotros consideramos en la actualidad de estrés grave. Una compliance menor de 50, usualmente de 20 a 30, y están hasta los mecanismos de acción. O sea que esto es una descripción total, completa, del síndrome. Bueno, en el 88 es cuando Murray propone su Lange Injury Score. Y esto es interesante porque hay una, digamos, una intención de cuantificar un poco la gravedad del distrés. Y de esta forma, Murray propone cuatro variables, ¿eh? Que son la extensión de los infiltrados bilaterales en la placa de tórax, un score de hipoxemia, un score de PIP, un score de compliance, y esto, cada uno es de 1 a 4. El 0 es normal, ¿no? Con gravedad creciente. Entonces, ¿qué es distrés? Bueno, distrés es cuando se hace un promedio de todo esto, este promedio da mayor de 2.5. El Lange Injury Score se usó bastante, ¿eh? Por ejemplo, el estudio de Amato define distrés con Lange Injury Score mayor 2.5. Durante mucho tiempo, un criterio de ECMO era Lange Injury Score mayor de 3. Pero había problemas con esto, sobre todo, siempre es el mismo, el mismo problema. La gradación, ¿no? O la evaluación de la extensión de los infiltrados en la placa de tórax, ¿no? Entonces, y además otra cuestión, que Murray, esto, se reunieron tres o cuatro y ellos pusieron estos puntos de corte que no tenían, no venían de ningún lado, no estaban validados, ¿no? Entre tres o cuatro definieron esto que, pues, suena bastante lógico, pero esta fue una de las críticas. Entonces, varios años después es que se reúne una conferencia de consenso europeo-americana, donde le cambian el nombre, ¿no? Ya no es más el nombre de distrés respiratorio del adulto, sino el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y se describe el síndrome como la presencia de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Caracterizada por infiltrados bilaterales en la placa de tórax. La ausencia de insuficiencia cardíaca, ¿no? Con huello clínicamente. Y un criterio de hipoxemia que crea un criterio de hipoxemia graduada, ¿no? Todo sería injuria pulmonar aguda con la PAFI menor de 300 y un subgrupo más grave, que sería distrés propiamente dicho, cuando la PAFI era menor de 200. Y ya esto obviamente tuvo críticas de entrada. Las de siempre, lo de la placa de tórax, que ahora veremos, y también esta cuestión de usar la PAFI, pero sin ninguna referencia a la PIP, ¿no? Que como nosotros sabemos, claramente, tiene un impacto en la PAFI. Este es un trabajo nuestro, fíjense, hace 20 años ya, después de que sale esta definición, que es impacto de PIP, ¿no? En la definición de distrés, que publicamos en el interés de izquierda de medicina. Y fíjense, nosotros cuando llegamos a un paciente con distrés, ni bien antes de, lo ventilábamos y lo medíamos, ¿no? Medíamos la PAFI antes de poner PIP y veíamos como, bueno, estos pacientes, ¿no? Fíjense, tenían 120 de PAFI, ¿no? Y después volvimos a medir, ¿no? Acá están los sobrevivientes y los no sobrevivientes. Pero la PAFI iba subiendo, ¿no? A lo largo de las primeras 24 horas, y esto era lógico, porque era la respuesta, ¿no? A la PIP que nosotros instituíamos. O sea, claramente, como muestra este trabajo y otros dos semejantes que se publicaron en esa época, muestra que, como todos sabemos clínicamente, la PIP tiene un gran impacto en la definición de distrés, hasta el punto que, nosotros vimos acá, después de un día, solo 38% seguía siendo distrés. Pero los pacientes eran los mismos, no cambiaban. O sea, que estos son, no diría que artefactos, pero bueno, es un poco el impacto de las medidas terapéuticas sobre la definición, lo cual muestra que la definición era bastante inestable. Y también la mortalidad fue similar al resto de los pacientes, estos que tenían menos de 200 de PAFI y los que tenían más. La otra cuestión, que también se criticó a la definición de la conferencia de consenso, y como decíamos, se critica en todas, en todas, en todas las definiciones, es el problema de la evaluación de los infiltrados en la placa de tórax, ¿no? Porque hay una gran variabilidad entre los distintos observadores. Hay varios estudios que salieron en ese momento, pero este es el más conocido, el de Rubenfeld, que midió o puso distintos observadores a evaluar las placas de tórax. Y fíjense, cuando hay placas donde todos coinciden, acá viene la concordancia del 100%, obvio, pero acá la concordancia entre los observadores es del 86%, y acá la concordancia entre los observadores es del 52%. Entonces, la concordancia total, o sea, el acuerdo inter-observador, era bajo, ¿eh? Un capa de 0,55, lo máximo es 1. O sea que pobre esto, bastante pobre. 18 años después de la conferencia de consenso y de todas estas discusiones sobre la PIB, sobre los infiltrados, es que aparece la definición de Berlín, en el 2012. Y, bueno, acá ya aparecen distintas cosas, ¿no? Hay una renovación conceptual, diríamos, ¿no? Primero porque por primera vez se pone un timing, ¿no? ¿Dentro de cuánto tiempo a la exposición del factor de riesgo aparece el distrés? Y, bueno, dentro de una semana. Algunos que dicen que es muy poco esto, pero una semana se acepta. O síntomas respiratorios nuevos en un paciente que ya tenía previamente insuficiencia respiratoria, que empeora. Plata de tórax, de nuevo, infiltrados bilaterales, ¿eh? No explicado por derrame, por colapso o por nódulos. Un poco más de especificación. Y el origen del edema, insuficiencia respiratoria, no explicada por falla cardíaca o sobrecarga de fluidos. Y después, una gradación en el impacto de la oxigenación entre distrés leve, moderado y grave. Y acá viene una de las novedades. En el distrés leve, que se definía como PAFI entre 300 y 200, con PIP mayor de 5. O sea que aparece la PIP, ¿no? PIP mayor de 5 centímetros de agua. Y acá, en esta categoría de distrés leve, también pueden haber o pueden considerarse pacientes no intubados, que están con ventilación no invasiva o con CIPAP. Solo en este grupo. Pero aparece la PIP. El distrés moderado sería el paciente que presenta una PAFI entre 200 y 100, con PIP mayor o igual de 5. Y el grave, PAFI menor o igual de 100, con PIP mayor de 5. O sea que acá hubo un cambio. Hubo un cambio con respecto a todo lo previo. Y también en esta definición se plantea que existe un modelo conceptual de distrés respiratorio. Tiene que existir o que persiste a lo largo de todas las definiciones. Y ese modelo conceptual que yo intenté, bueno, con estas imágenes, ¿no? Pero después me quedé pensando, falta la imagen de una pantalla, de un respirador con, de alguien con alta PIP. Pero bueno, ¿qué dice el modelo conceptual? Que digamos, ese es ese hilo conductor que tiene que estar en todas las definiciones. Que el distrés es una lesión pulmonar inflamatoria, aguda, difusa, secundario factor de riesgo, pulmonar o extrapulmonar. Que produce un edema pulmonar por aumento de la permeabilidad. Que esto depende de la gravedad también. Que las características clínicas del distrés son hipoxemia y infiltrados bilaterales en la placa de tórax, ¿no? Y que lo que subyace a esa hipoxemia es la presencia de Schult y también algo de espacio muerto, alveolar, y también la disminución de la compliance pulmonar. La telectasia contribuye también a la pérdida de tejido pulmonar aireado. O sea, no solo hay distrés, sino que también en sí mismo, ¿no? Sino que también hay a telectasia. La presentación clínica puede depender del manejo, entonces reconociendo que PIP impacta, que la estrategia de fluidos impacta, que la sedación, los blocateneros musculares y el discúbito plono puede modificar todo esto. Y también que la histología varía, ¿no? Puede aparecer lo característico de daño al velar difuso, pero no siempre está presente. Entonces uno dice, bueno, el modelo conceptual de distrés. Todos estamos de acuerdo con este modelo conceptual. Sin embargo, hay gente que no está de acuerdo con esto, aunque no lo crean. Hay gente que dice, no, no hay un concepto... Uno no se encuentra muy frecuentemente con esta gente, no acá en la Argentina, pero después les comento a raíz de qué viene esto. Hay gente que dice, no, en realidad el estrés no existe. Son distintas enfermedades con distintos mecanismos de acción y probablemente con distintos tratamientos. Entonces que no están de acuerdo con el modelo conceptual de distrés. Otros dicen, no, no, el modelo conceptual sirve, porque gracias a tener el modelo conceptual de distrés que se pudieron desarrollar, por ejemplo, las tácticas ventilatorias específicas que han disminuido la mortalidad. Entonces esa discusión existe, aunque parezca mentira. Bueno, también la definición de Berlín implicó un salto cualitativo por otra cuestión, porque se evaluaron características de la definición. Por ejemplo, la confiabilidad, es decir, la repetitibilidad. Siempre que... Y se evaluó particularmente para la placa de tórax. Es un poco lo que vimos que evaluó Rubenfeld en su estudio. Bueno, ¿cuán confiable es la evaluación de la placa de tórax? Y poco confiable, dijeron. Entonces lo que decían los investigadores de Berlín, decían, bueno, es importante hacer cursos para que la gente se entrene, para que se puedan evaluar. Y uno podría decir también, ahora, no solamente la confiabilidad de la placa de tórax, la de la PAFI. Y pues la PAFI está influida, no solamente por la PIB, por la que estamos, sino por la enfermedad de base, por el día, por los días, ¿no? La PAFI del día 1, no va a ser la misma que la del día 3. Porque ahí, obviamente, impacta el tratamiento, la evolución de la enfermedad. ¿Cuán confiable es la PAFI? Bueno, siempre es la misma. La factibilidad, ellos evaluaron. ¿Se adapta a entornos de recursos limitados? Ellos pensaron que sí. ¿Por qué? Fíjense la discusión de ese momento. Bueno, en realidad, quizás la variable que más exprese la fisiopatología del distrés sea, decían ellos, la medición de agua pulmonar extravascular. Pero, ¿quién puede medir eso? Entonces, la sacamos. Daría bárbaro ponerla, si todos la midieran. Entonces, hasta ahí llegaba la adaptación que se buscaba. Y la otra cuestión que se discutió mucho es el tema de la validez. Es decir, esta definición mide lo que dice que mide. Eso es, en general, lo que uno plantea como validez. Y hay una validez de superficie, que la pregunta es, ¿capta todas las características del síndrome? Bueno, un poco el modelo conceptual de distrés apunta a esa validez de superficie. Y también, ellos hablaron mucho del tema de la validez predictiva. ¿Grados crecientes de gravedad se asocian a peor pronóstico, aumentan la intensidad del tratamiento? Bueno, si ellos mostraron que distrés leve, moderado y grave, ¿no? Se asociaba con mortalidad creciente. No era, digamos, una gran asociación, pero esto sirvió para decir que esta definición de Berlín tenía validez predictiva. Y en 2023, 11 años después nada más, aparece la nueva definición global, que es lo que nos trae hoy, ¿no? Este, aquí. Y uno se pregunta, bueno, primero, ¿era necesario? Como se dice, ¿era necesario? Sí, la verdad que sí era necesario, porque la verdad que en el 2012 hubieron una serie de avances, de desafíos, pero sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Que aceleró, pongo ahí, la adquisición de nuevos conocimientos y también el tratamiento de los pacientes de forma diferente, ¿no? Entonces, sí, sin duda, había que integrar todo este nuevo conocimiento a la definición de distrés, y así es que surge la definición global que, fíjense, que ya encima dice la intubación no se requiere. Y todo esto porque ya en la anterior algo se decía para el distrés leve peruano, intubación no se requiere, y esto porque por el uso diseminado, ¿no? De este, de CAFU, bueno, de oxigenación por alto flujo, ¿no? por calor a la sal, que, digamos, mayor de 30 litros por minuto fue, digamos, el punto que se marcó, o la utilización como asenciantes de BNI o CIPAP mayor de 5 centímetros de agua, de presión de fin de expiración. ¿Por qué 30? Bueno, por 30 se piensa que era equivalente a una PIP de 5. Entonces, ese fue el primer punto. El segundo, la definición de hipoxemia. El PAF es menor de 300, o menor o igual de 300 como era la definición anterior, pero se introduce para la evaluación de la hipoxemia la relación entre la oximetría de pulso y la FIO2, ¿no? La saturación por oximetría de pulso y la fracción inspirada de oxígeno, la SAFI, ¿no? Que, obviamente, el valor es diferente, ¿no? Porque hay una ecuación que, digamos, que relaciona, ¿no? La SAFI con la PAFI, que es la ecuación de Raíz, que es una ecuación lineal. Esto está un poco criticado porque hay otras ecuaciones que también lo relacionan que son no lineales y probablemente no sea lineal esta relación, pero a los efectos prácticos es lo que se utiliza. Y teniendo siempre presente que esto, sí, solo sí, la saturación es menor o igual de 97%, porque por arriba de saturación es de 97%, entonces no es confiable el equivalente o el APO2 correspondiente por la forma de la curva de disociación de oximoglobina. Entonces, con eso entramos, entonces, con una nueva forma de evaluar la hipoxemia que no es que no se hiciera, pero de forma definitiva. Opacidades bilaterales confirmadas por placa de toras, tomología computada y aquí aparece la ecografía. Pero fíjense, no cualquier ecografía, ecografía con un operador bien entrenado. Y esto, lo final, que es lo que más, por momentos confusión, trascos, sobre todo cuando salió, que al principio salió solo esto, ¿no? Solo este cuadrito. En sitios o en regiones que haya una gran limitación de recursos, no se requiere ni el criterio de PIB de 5, mayor o igual de 5, ni el flujo de oxígeno, ni ningún tipo de dispositivo respiratorio. Abierto. Bastante abierta la definición. Después vamos a ver el motivo de esto, ¿no? Entonces, esto generó, sobre todo esto, un poco de incertidumbre porque todo es distrés, podría ser. Pero fíjense, esto es en sitios con recursos limitados. No es para nosotros. Entonces, profundizando un poquito los criterios de oxigenación, entonces, se establecen tres grandes categorías con una definición. Distrés no intubado, el distrés intubado y el distrés en las zonas de recursos variables, ¿no? Que se define de otra forma. Entonces, el distrés no intubado, ¿no? Aquí tenemos, ¿cuál es? PAFI menor de 300 o SAFI menor de 315 con la saturación, ¿no? Por simetría de pulso menor o igual de 27, por supuesto. Esto es en pacientes con CAFO mayor de 30 litros minutos de flujo o con BNICIPAP mayor de, con PIP mayor de 5. Puede ser tan intubado, que es leve, moderado y grave. Lo que tenemos que hacer acá es cambiar o tener presente los 300, 200 y 100 de todos estos por 315, 235 y 148, ¿no? para hacer el cálculo de nuestro paciente. Y finalmente, en la zona de recursos variables, como dijimos, pocos recursos, la SAFI menor de 315 y no se requiere prácticamente nada más. Entonces, vamos a la comparación. Esta es la definición global. Vamos a ver de dónde sale cada una de estas cosas nuevas, ¿no? Si vamos al timing. Insuficiencia respiratoria que aparece dentro de una semana de la exposición al factor de riesgo o dentro de una semana de empeoramiento, igual que en Berlín, comparamos con Berlín, como Berlín, igual. Imágenes y filtrados bilaterales más de dos cuadrantes en placa de tórax, en TAC o líneas bilaterales B en la ecografía pulmonar. Si vamos a Berlín, teníamos solamente placa de tórax y tomografía computada. ¿De dónde salen las líneas bilaterales B en la ecografía pulmonar? Salen de esta modificación de la definición de Berlín que es la modificación de Kigali. Kigali queda en Ruanda, en África, y un lugar donde tienen tantas carencias que vamos a verla ahora con más detalle luego la modificación de Kigali, que bueno, que ellos, como no disponían de tubores computadas ni hablar y placa de tórax poco y sí disponían de ecografía, ellos plantean y esto es adoptado. Entonces, la nueva, o integrado en la nueva definición global. Tercera variable que se tiene presente, los criterios de oxigenación, PAFI o SAFI, ¿no? Bueno, sí, la nueva definición leve, moderado y grave, ¿no? con los puntos de corte y ya, a diferencia de Berlín, ¿no? Incorpora los puntos de SAFI. ¿Por qué incorpora la SAFI? Si bien algo se venía hablando, la definición de Kigali define distrés directamente como insuficiencia respiratoria aguda con menos de 315 de SAFI, porque no tenía gases en sangre. Bueno, siguiente cuestión, PIB. definición nueva global sin más de 5, ¿no? Y en los pacientes que tienen CAFO un flujo mayor de 30 litros por minuto. Bueno, en Kigali no se usaba el CAFO en ese momento y tampoco en general y en Berlín, salvo que se agrega el CAFO, 5 de PIB o 5 de SIPAP. Bueno, la exclusión de la falla de bomba, y esto es nuevo, ¿no? o de otras causas. No es solo falla de bomba. Esto pone de nuevo la definición de Berlín, la definición este de global, porque aparte de lo que decía Berlín de falla de bomba o exclusión, no de falla de bomba, o de sobrecarga de fluidos, aquí agregamos exclusión de colapso pulmonar, de derrames pleurales y de embolismo pulmonar. Así que, acá hay más criterios clínicos de exclusión. Después, la compliance no la incluyen, como no la incluye Berlín ni Kigali, los factores de riesgo no los incluyen, y la gravedad leve, moderada y grave, pero también esa definición de arts o de distrés con cafo, distrés no intubado, como una forma de distrés menos grave todavía. Y aquí vamos a hacernos un momento para hablar de la definición de Kigali, que no sé si ustedes la conocían, esto fue publicado en el Blue Journal del 2016, yo fui revisora de este estudio y éramos seis, se discutió un montón a ver si se publicaba o no, porque la verdad que era muy distinto lo que proponía estos investigadores sobre lo que nosotros conocíamos, sobre el distrés y cómo evaluamos y tratamos el distrés, porque obviamente en Ruanda, como la mayoría de África, la situación es totalmente distinta. Estos pacientes con distrés de la definición de Kigali tenían 37 años, pacientes súper jóvenes, solo 30% podían ingresar a terapia intensiva, tenían un 50% de mortalidad, el 70% se quedaba fuera por falta de camas, no tenían gases en sangre, no podían, no tenían, entonces nunca podían diagnosticar distrés, ¿no? porque los criterios de Berlín es que PAFI, menos de 300, de 217, solo podían medir saturación de oxígeno, proximetría de pulso una vez por día, pero era lo único que tenían, por eso proponen, ¿no? la utilización de SAFI para esto, solo en menos de la mitad de los pacientes había una placa de tórax, pero sí tenían ecografistas, por eso lo proponen, y menos de 30% de los pacientes con hipoxia recibieron ventilación mecánica, porque no tenían respiradores, menos del 30%, como ve, entonces el criterio de PIG mayor de 5 para el diagnóstico no estaba disponible, entonces ellos mismos dicen, bueno, nosotros no podemos hacer el PAFI menos de 300, pero hacemos SAFI menos de 315, no podemos tener el requerimiento de PIP, y fíjense que en este momento esto se parecía, ¿no? el no tener requerimiento de PIP es lo parecido a la conferencia de consenso, a la definición de conferencia de consenso, y ellos proponen la ecografía, y esto es lo que se integra, finalmente, a la nueva definición de distrés, eso es realmente lo que se integra, esto y el CAF. Bueno, yendo algunas cuestiones de estos parámetros integrados, la SAFI, como alternativa a la PAFI, sí, la verdad que venía hace un tiempo ya planteándose esto, algunos estudios lo habían utilizado como forma de screening, ¿no? en algunos ensayos, es un método que es validado, es no invasivo, es de bajo costo, es cierto que en los países de bajos y medianos ingresos, todos de bajos ingresos, como vimos, ¿no? lo de Ruanda, este, hay poca disponibilidad de gases en sangre, y la verdad que hay una tendencia a disminuir la extracción de gases en sangre, incluso en los países, estos high income countries. Entonces, del lado que sea, ¿no? la SAFI, la verdad que es, este, que es una alternativa que es importante, pero hay que tener presente algunas cuestiones, ¿no? Esto aparte de la, que debe, la saturación, este, debe ser menor del 97% por esta cuestión de que la, por la, la curva de disucesión de oxymoclomina, pero más allá de eso, hay dos situaciones, este, que hay que tener presentes, que una es que los pacientes con piel más oscura, este, pueden, digamos, hay una dificultad entre los oxímetros de pulso para la saturación, este, la leen como, este, más elevado de lo que realmente es. Entonces, estos pacientes pueden presentar hipoxemia oculta, ¿eh? O sea, saturaciones que miden 97, 98, y en realidad tienen 91. Esto está descripto. Y los pacientes con shock por, ¿no? Trastornos de la perfusión, ¿no? No, obviamente, el oxímetro no capta. Y siempre en caso de duda lo que se dice es, bueno, efectuar la medición de gases en sangre. Pero además está esto, ¿no? Esta, esta cuestión con la PAFI y con el timing de la PAFI, ¿no? Esto es nuestro estudio de distrés en pacientes COVID, ¿no? Donde nosotros medíamos, este, o categorizamos a nuestros pacientes con distrés en el día 1, el día 13, el día 7, como leve, moderado y grave, ¿no? Entonces, hay esta cuestión con la PAFI y con la SAFI, ¿no? ¿Cómo varía? Entonces, supongamos que en el día 1, ¿no? Tenemos más de la mitad, son distrés moderados, ¿no? Distrés leve y distrés severo, y al día 3, ya hay un montón de pacientes que no son distrés, ¿no? Cambia, ¿no? Esto va cambiando permanentemente. Entonces, la cosa es, ¿cuándo hay que medir la PAFI o la SAFI? Estos pacientes que mejoran rápidamente, ¿deben ser conciados de estrés? Bueno, esto es una cosa que no ha sido resuelta y que se discute. Fíjense entonces cómo va evolucionando las categorías a lo largo del tiempo, como es lógico, ¿no? Las enfermedades son dinámicas y más en la UTI. La otra cuestión, el problema de los infiltrados bilaterales en la placa de tórax y en la TAC. ¿Qué dice la nueva definición global? Que dice que los criterios de diagnóstico por imágenes deben incluir hallazgos bilaterales, bilaterales, radiográficos, portáticos u ecográficos, consistentes con el tema pulmonar no cardiogénico, bueno, acá está, pérdida de aireación, líneas B, anormalidades en líneas pleurales que no se explican completamente por otras causas. Pero dice, no hay gold standard, no hay gold standard, ninguno es gold standard de otro, radiografía de tórax y ecografía son muy dependientes del operador, sobre todo para ser interpretadas. La radiografía de tórax tiene poca confiabilidad entre evaluadores, dice, pero es la modalidad de imagen más común en los pacientes críticos por lo que sí mantiene la definición. Y la recomendación es que se debe utilizar la ecografía solo cuando la radiografía de tórax no está disponible, especialmente en áreas de recursos limitados como la utilizó en su momento Rwanda. Los sistemas de puntuación radiográfica o ecográfica deberán integrarse en la definición de estrés en un futuro. Probablemente esto vaya mejorando. Y el comité recomendó especialmente que se hiciera hincapié en la formación adecuada en el uso de la ecografía pulmonada. O sea, que haya operadores expertos. Y en ese sentido en cuanto a imágenes hubieron algunas novedades. Por ejemplo, en 2020 en plena pandemia por eso que es un poco inadvertido sale este trabajo de Cotoc que evalúan un score el score Rale que es un score radiográfico de edema pulmonar y que en realidad es un poquito va un poco más allá de eso que decía Murray, ¿no? Dividen cuatro cuadrantes la radiografía pulmonar pero en cada una ve la extensión de los infiltrados dentro de cada una. Por ejemplo, acá hay casi un 75% de extensión de infiltrados pero en cada uno se va evaluando esto. O sea, que hay más precisión y además evalúa la densidad en tres categorías. Entonces, ahora, esto, este score Rale ¿tiene alguna traducción en algún aspecto clínico de pronóstico? Bueno, en primer lugar clínicamente hay mejora con respecto a las interpretaciones previas de la placa de tórax. La concordancia interobservador sube muchísimo. Se ponen que era 0,57 el capa del trabajo de Rubenfeld. Acá es 0,83. Fueron 488 radiografías. Y también con respecto al pronóstico vio lo siguiente. Vieron que los pacientes que mejoraban bajaban les corrales. Obviamente mejoraban la placa. Pero hay una correlación. Estos los que no mejoraban y que iban a ventilación mecánica prolongada, los verdes persistían con el corral alto. Bueno, pero digamos por lo menos es un instrumento que mejora la concordancia. Y con respecto a la ecografía, este año sale este estudio de Smith en el Blue Journal del LUSScore, es Lung Ultrasound Score, ARS Score, en 12 regiones, que esto está testeado por un panel de expertos que además testean contra TAC. Es un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico. Sé que está bien que hace una corte de derivación para hacer el score y una de validación y hace un modelo, ¿no? DISTRES sí, DISTRES no. Perdón, DISTRES sí, seguro, DISTRES no, DISTRES incierto. Y la verdad que después lo aplica en una corte de validación y ve que tiene una muy buena ROC, ¿no? En cuanto a la definición del DISTRES en la corte. O sea que esto es un score que se ha validado de la forma correcta. Entonces, la conclusión del estudio es que puede diagnosticar con precisión el DISTRES también después de la validación externa. Y que hay un rendimiento acá comparable en la práctica actual con lectores experimentados de las placas de tórax, ¿no? Ahora, recordemos que para evaluar este score, ¿no? Esto es un solo estudio. Esto requiere, obviamente, ¿no? Que esto sea validado por más autores, pero la verdad que es un excelente punto de partida y siempre recordando que también debe ser un operador experto el que efectúe el COBRAN. Bueno, la otra categoría, el DISTRES no intubado, el uso de CAFO. El uso de CAFO en realidad empieza a ser generalizado a partir del estudio Florali, ¿no? El del 2015, que es CAFO, fíjense, oxigenación por cano de alto flujo, no en DISTRES, en insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, que no es lo mismo. ¿Cómo vamos a ver? Porque esto va a volver lo de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el DISTRES obviamente está incluido dentro de la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, pero también está incluida otras insuficiencias respiratorias agudas con infiltrados unilaterales en la flasca de tórax. Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces el CAFO se, digamos, se testea en esta situación y la verdad que se ve que la utilización de oxigenoterapia convencional versus CAFO tiene una gran ventaja de CAFO. O sea, el Hazard Reggio con la mortalidad de oxigenoterapia versus CAFO es de 2.1, ¿no? Es decir, cuando se manejaron la oxigenoterapia convencional estos pacientes. Morían dos veces más versus los que se manejaron con CAFO. Y con respecto a ventilación no invasiva también, CAFO tiene una clara ventaja obtuvo en este estudio. Después se verá si esto, no voy a entrar en eso, si esto se extiende porque es mucho más discutido el tema del CAFO en el COVID y la mortalidad. Esto no se ha podido demostrar de esta forma tan fehaciente. Pero bueno, esto fue el estudio digamos que generó toda la gran oleada de CAFO que hubo. Y el problema que había era con el CAFO que bueno, con la definición de Berlín no estaba contemplado el CAFO porque bueno, este trabajo fue posterior. Entonces, ¿cómo se hacía? La definición de Berlín en cualquiera de sus instancias de distrés leve requería una PIP de más de 5 centímetros de agua y de todos los tipos de distrés. Bueno, aquí entonces lo que se hace es por lo menos que los pacientes tengan para al ser cuando se los evalúan tengan un flujo mayor de 30 litros por minuto que sería el equivalente como dijimos hoy a 5 de PIP. Obviamente enseguida salta crítico esto, pero si utilizamos cano de alto flujo ¿no se seleccionaría una población de menor gravedad? Sí, probablemente sí, probablemente sí, pero bueno, es la realidad. Estos pacientes antes quedaban afuera de la definición. Y esto es interesante, este estudio de Ranieri que un poco trata de responder estas cuestiones. Bueno, pero ¿son distrés, no son distrés, son distrés leve? ¿Qué pasa? Ellos lo hacen con pacientes con COVID. Estos son los pacientes que ellos tuvieron un cano de alto flujo con COVID y le calculaban la PAFI. Fíjense, obviamente todos tenían distrés, ¿no? Porque era lo que a ellos les interesaba, PAFI menor de 300 antes de la intubación. Cuando los intuban, la gran mayoría sigue con PAFI menor de 300 o sigue teniendo distrés. Está bien, obviamente la PAFI mejora cuando los intuban, ¿no? En aquellos que requieren intubación. Algunos dejan de ser distrés. Pasan de distrés grave y moderado a moderado y leve, pero continúan siendo distrés. Entonces, sí, serán pacientes menos graves, pero que son distrés respiratorio. Y esto con respecto al diagnóstico. Con respecto al pronóstico, y esto es interesante, porque ellos lo que ven es lo siguiente. Hubo un grupo de pacientes que siempre quedaron con CAFO. Estos se murieron poco, 4.2%, pero los que tuvieron o requirieron ventilación mecánica invasiva murieron en un 28%. O sea que la verdad que esta población sin duda claramente es más grave, ¿no? Los que fallan son más graves. Y esto los compararon con lo que pasa con un grupo de pacientes con distrés en ventilación no invasiva. Y pasa una cosa más o menos parecida. de los pacientes con distrés con ventilación no invasiva, los que quedaban con ventilación no invasiva, que eran muy pocos, morían poco, en tanto los que eran necesarios intubarlos y ventilarlos tuvieron una mortalidad mucho más alta, muchísimo más alta incluso que esta. Ahora, la mortalidad entre sí, ¿no? Por más que esto parece más alto, no hubo diferencias estadísticamente significativas, quizás porque el número de pacientes no era tan grande. Pero bueno, ¿no? Esto marca, entonces, marca una cuestión. Estos pacientes pueden ser considerados distrés. Y hay un importante estudio argentino que es la licenciada Búzico, que hoy está entre los comentadores, ¿no? Que ellos aplican la definición de Berlín en un grupo de pacientes con COVID que están con CAFO, ¿no? Ellos que ven, dicen, bueno, ¿se puede aplicar la definición de Berlín? ¿Cómo es la performante de la definición de Berlín de leve, moderado y grave en los pacientes con CAFO? ¿Cómo que van a tener variables, PAFIs variables? Bueno, ellos encuentran un área de ROC para mortalidad que es esta, ¿no? Porque esta es con algunas modificaciones, que es baja, ¿no? Pero la verdad que en la definición de Berlín la curva ROC para mortalidad del distrés leve, moderado y grave tampoco era muy buena. Y lo que es muy interesante también es que tienen, encuentran cosas muy semejantes a lo del estudio de Ranieri. De estos pacientes con CAFO, un poco más de un tercio requirieron intubación y ventilación mecánica invasiva. La gran mayoría siguió siendo distrés, o sea que está bien que estos pacientes con CAFO se consideren distrés. Y la mortalidad de estos que requirieron ventilación mecánica invasiva fue altísima, más alta incluso que la de Ranieri, versus 1.8 de los que permanecieron con cano alto. O sea que CAFO está validado, está validado. Bueno, entonces identifica más tempranamente pacientes con formas leves de distrés y con mejor pronóstico, sobre todo si no requieren ventilación mecánica invasiva posterior. Hay temas que no se incluyeron y que son temas cruciales en esta definición. Uno es el de enriquecimiento pronóstico, ¿no? Entonces uno puede elegir criterios más estrictos para la inclusión. Entonces, bueno, si nosotros queremos testear una terapéutica, que por ejemplo tenga posibilidad de efectos adversos, bueno, lo voy a hacer en aquellos pacientes en los cuales estén más justificados, en aquellos que son más graves, donde el riesgo costo-beneficio, ¿no? De ganancia en cuanto a disminución de la mortalidad versus presencia de efectos adversos está a favor de la terapéutica. Entonces, por ejemplo, se puede elegir pacientes solamente situados con distrés moderado grave o que cumplan con la definición pero con un valor de PIB prefijado, por ejemplo, 10 centímetros de agua. Esto es lo que hace, por ejemplo, Villar para la definición de distrés cuando usa corticoides. Vieron que tienen todos criterios en el estudio control aleatorizado de Villar. El otro tema que nos incluyó, la hipoxima con infiltrados unilaterales. El problema con esto, uno piensa, esto no es distrés, no, nosotros tenemos metido el modelo conceptual de distrés de infiltrados bilaterales. Pero la realidad que tiene el mismo pronóstico los pacientes con infiltrados unilaterales que bilaterales, lo que se llama insuficiencia aguda respiratoria hipoxémica. Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, perdón. Los investigadores pueden optar por centrarse en los sujetos con distrés que persiste más allá de las 24 horas si desean excluir los que mejoran rápidamente. Y después una cosa que no se tuvo presente fueron las subcategorías de distrés, que acá hay subgrupos y subfenotipos, son distintas las subcategorías, ¿no? No se integraron, pero hay una, hay un, yo diría, por un lado hay una fuerte presión para tener esto presente, ¿no? Pero hay conocimiento que va apareciendo, que todavía no es muy categórico, pero ustedes vieron que, por ejemplo, subgrupos de distrés son, los subgrupos son cuando están definidos por una sola variable que los, perdón, que los define, ¿no? Por ejemplo, leve, distrés, leve, moderado y grave son subgrupos porque es una sola cosa que se tiene presente que es la PAFI para definirlos. Los subfenotipos es un patrón de diferentes variables que, para definir distintas clases dentro de una patología. Entonces, por ejemplo, los subfenotipos que pueden ser clínicos como el distrés hiperinflamatorio y hipoinflamatorio que pueden agregar conjuntos de biomarcadores también y, digamos, el sentido de esto es ver si estos subfenotipos además, digamos, de alguna manera pueden identificarse para recibir distintos tipos de tratamientos y hay, han habido intentos, entonces, de algunos tratamientos por ejemplo, ¿no? de instituir algunos tratamientos que teóricamente tendrían que funcionar mejor en los fenotipos hiperinflamatorios como el tocilizumab como las estatinas que no han sido terremoto categórico todavía porque todavía no están tan bien definidos los subfenotipos. Bueno, las imágenes, ¿no? Las focales versus difusos, distrés focal versus difusos del estudio LIFE como ustedes conocerán pre-pandemia y después también, ¿no? La definición de subcategorías fisiológicas, ¿no? Con la PASI, dijimos, de moda de grave o los reclutables versus los no reclutables o las pacientes con driving pressure menor o mayor de 15 o de 14 o con elastancia menor o mayor de 2.5 centímetros de agua por mililitro o otro parámetro fisiológico como ventilation ratio. Estas son cosas que se están discutiendo en la actualidad. Pero hay como una discusión con respecto a la definición porque la verdad es que un canalista conforme con las definiciones todas tienen cuestiones, tienen problemas y un poco antes muy poco antes que apareciera la definición global alguien se pregunta bueno, no cualquiera, Ranieri, Rubén, Slatsky hay que volver a pensar hay una definición mejor hay una definición mejor y lo que ellos dicen es que nosotros debiéramos cambiar cómo hemos definido los síndromes y que utilizar nosotros ¿cómo fuimos definiendo los síndromes? Bueno, un consenso de expertos que al principio eran dos Petit y Ashwaub después los de la los cuatro del Scott de Murray o los de la conferencia de consenso que se eligieron una conferencia entre amigos entonces dice bueno, no, la realidad es que hay que buscar un sistema científico para generar estas definiciones y la verdad que lo que se habla es de constructos ¿no? ¿en qué situaciones uno debiera buscar definiciones especiales? En aquellas que no hay un gold standard ¿no? Que son muchos síndromes en medicina el estrés es uno de ellos no tenemos un gold standard para definir el estrés? Bueno, definámoslo a través de un constructo en general los constructos fíjense esta es la definición ¿no? Es un constructo definido es aquel sobre que diferentes personas fíjense diferentes personas piensan de manera similar y por lo tanto es útil para facilitar la comprensión los síndromes en medicina en general son constructos constructos por ejemplo la insuficiencia cardíaca es un constructo la fragilidad es un constructo pero esto viene de las ciencias sociales constructos hipotésticos es el racismo por ejemplo bastante más complejo pero estamos discutiendo la inteligencia son constructos bueno ¿y cómo definir esto? bueno para definir esto es mucho más complejo es mucho más complejo y hay una serie y esto está científicamente ya establecido hay una serie de pasos que vienen de las ciencias sociales ¿no? que ahora se propone adaptar ¿no? para nosotros para los intensivistas adaptar este marco científico preestablecido para el desarrollo de constructos ¿no? que algo se viene haciendo eso porque de alguna manera ya la definición de Berlín se empieza a hablar desde confiabilidad factibilidad y validez en las definiciones bueno el tema es que en una definición o los pasos digamos para construir los constructos ¿no? valga la redundancia hay que hablar de la confiabilidad la factibilidad y la validez de cada uno de los temas o sea la confiabilidad factibilidad y validez de por ejemplo los tres puntos de Pafi ¿no? que definen tres leve moderado y grave las tres cosas lo de la placa de tórax lo mismo confiabilidad factibilidad más o menos se viene haciendo pero la otra cosa importante es que fíjense diferentes personas ¿no? piensan de manera similar estas diferentes personas tienen que estar representadas en los que fabrican el constructo en los que construyen el constructo ¿no? entonces es muy importante que haya digamos representantes de las distintas diversidades de sexo de de diferentes profesiones a veces diferentes especialidades de diferentes regiones del mundo porque obviamente la visión fíjense fíjense esto ¿no? cuando se hace la definición de Berlín dice no vamos a sacar algo pulmonar extravascular porque no todos pueden hacerlo y la realidad es que había lugares donde no podían medir gases de sangre se vio tres años después con la definición de Kigari entonces en estas nuevas definiciones se trata de que se integren ¿no? que haya diversidad entre las que las construyen y nosotros en este sentido ahora integramos con otro grupo de investigadores estamos fabricando un consenso DELFI ¿no? que es una forma justamente de buscar valideces por medio de consensos DELFI ¿qué hacen los consensos DELFI? son digamos situaciones donde se trata lo que se dice de aprovechar lo que se llama la inteligencia colectiva ¿no? a través de la formación de preguntas que tratan de apuntar ¿no? a la validez de un síndrome determinado nosotros digamos bueno en estos consensos que nosotros planteamos a través de esta herramienta que es el consenso DELFI es la utilidad de definir el distrés respiratorio ¿no? y la utilidad de las definiciones de distrés ¿no? esto es lo que nosotros planteamos este es el grupo inicial nosotros mandamos esto ya para publicar pero como todo este como toda cuestión que trate definiciones evaluación de definiciones nosotros estamos hablando de evaluación de definiciones no estamos hablando de crear una definición pero lo que vamos a convocar para esta evaluación de definiciones es una diversidad de opiniones de expertos o sea este es el grupo inicial que va a ser las preguntas que van a ser evaluadas y estos van a ser los que van a responder y quizás modificar esas preguntas esas preguntas originales 35 o 40 expertos de distintas especialidades acá habrá médicos intensivistas pero habrá quinesiólogos habrá anestesiólogos habrá clínicos que traten sobre distrés respiratorio que traten pacientes con distrés de diversas regiones del mundo eh low and middle es decir países de bajos y medianos recursos y de altos recursos con diversidad de género con más de 5 años de experiencia clínica y tienen que ser expertos expertos más de 5 trabajos originales publicados como primer autor o como autor senior entonces bueno nosotros acá dijimos bueno por ejemplo ¿no? preguntas ¿cuál es la utilidad de de todas se ponen digamos una serie de preguntas de todas las que sean todos los criterios de definición de distrés ¿no? ¿usted cree que la este o cuán este apropiada es la utilización de la radiografía de tórax para definir este respiratorio conteste de 1 a 7 ¿no? o escala de Likert o algunas preguntas o multiple choice y así con cada una de las con cada una de las variables que se conocen no solamente eso eh una primera parte es cuán aceptado es el modelo conceptual de distrés en cada uno de esos elementos porque se acuerdan que yo les comenté esto hay gente que no está de acuerdo con el modelo conceptual de distrés yo no conozco a nadie pero en esas reuniones que teníamos del consenso bueno hablaban de digamos gente muy prestigiosa intensivista muy prestigiosa que no creen en distrés respiratorio bueno vamos a tratar de captar esa cuestión ¿no? este y otra cuestión ¿son necesarias distintas definiciones de distrés para diagnóstico y para manejo terapéutico para investigación para fines educativos? ustedes pueden decir una definición este es un lío por decir una para diagnóstico una para investigación sí pero ¿saben qué? en la práctica ya ocurre esto en la práctica ocurre porque piensa en el estudio de Proceba el de Prono ¿qué definición de distrés usaba Guerin? Pafi menor de 150 se le ocurre a él o en el estudio de Villar ¿no? de corticoides ¿qué usaba él? pacientes que tenían al día con PIB de 10 que al día siguiente se iban con PIB de 10 o sea él usó la definición que quiso o sea que no habría que homogeneizar ¿no? que todos los estudios de investigación de distrés tuvieron la misma definición para poder comparar para armonizar ¿cómo se llama? bueno esos son los los desafíos de la actualidad y para terminar ¿no? con un toque romántico a mí me gusta mucho esto porque cuando sale la definición de Berlín sale un editorial este de 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 Drecangus ¿no? que dice bueno que alguien los nombre ¿no? y esto es una es una frase célebre aunque no lo crean ¿saben de dónde viene? viene de Shakespeare Julieta se pregunta ¿qué hay en un nombre? dice lo que nosotros conocemos como una rosa o cualquier otro nombre tendría la misma aroma ¿por qué? porque ella dice ¿qué hay en un nombre? ¿qué importa que Romeo sea Montesco y yo Capuleto los nombres le importan es la esencia de él que es lo que yo amo entonces eso es un poco validez de superficie ¿no? en el nombre detrás del nombre está el concepto ¿no? y el concepto es el modelo conceptual ¿no? es ese hilo invisible en el cual yo particularmente creo que une a todas las definiciones que seguramente será mejorable con el tiempo bueno ahora si quieren podemos entonces pasar a las preguntas muchas gracias Elisa como siempre un placer escucharte y gracias por enseñarnos bueno vamos a abrir para las preguntas primero vamos a dar participación a los panelistas y luego al público Marina bueno bueno Elisa gracias por la presentación tú un final fantástico no me preguntaba un poco me parece que esta ampliación de definición porque en realidad la ponen así los autores ¿no? como una ampliación de la definición de Berlín hace una primera esto que vos hablaste de las clasificaciones a mí me parece muy importante clasifica primero en un grupo que está ventilado o sea 10 en los que están ventilados en los que tienen algún tipo de soporte ventilatorio no invasivo y en los que no están con ningún tipo de soporte digamos solamente con oxigenoterapia sin embargo la clasificación de leve moderado y severo solo la establece en los pacientes que están intubados y ahí yo tengo como una duda ¿no? me parece que no sé qué opinás vos pero está claro que los pacientes esto que vos mencionabas claramente digo varía la PAFI si es que vamos a hablar de gravedad solo de la PAFI con esa variable digo no debería de clasificarse igual sabiendo que digo en los que por lo menos los que tienen soporte ventilatorio no invasivo sabiendo que incluso esa variabilidad puede darse en los ventilados invasivamente no deberíamos respetar la misma para ordenarnos porque si no es como que bueno el que tiene alto flujo o BNI tiene distrés más no sé qué gravedad no sé qué opinión bueno pero es un poco por eso yo mostré el trabajo de ustedes que me parece importante porque ¿qué muestra ese trabajo? muestra que antes de que los intuben ¿no? ¿qué muestra? que dentro de los pacientes con CAFO que eran como 400 y pico había algunos que tenían menos de 100 de PAFI otros que tenían 200 y otros que tenían qué sé yo 280 y probablemente esos eran distintos ¿no? cuando algunos muy probablemente que tenían 280 nunca fueron intubados los que tenían menos de 100 eso ya se veía mal entonces sí obviamente que sí que eso se vuelve que eso se vuelve a repetir y yo creo que es intuitivo un poco porque decía si vos tenés alguien con CAFO con PAFI menos de 100 y bueno ¿no? uno sabe porque realmente esa PAFI menos de 100 se acompaña de otras cosas ¿no? cuatro cuadrantes en fin sabemos que eso muy probablemente falle así que sí seguramente sí lo que pasa que todavía no había cuando se digamos se discute esa definición que fue la del 2022 ese trabajo no había salido el trabajo de ustedes ese trabajo el de ustedes y el de Ranieri ese trabajo da justamente sustento a que el distrés leve moderado y grave pueda aplicarse esas categorías subgrupos en realidad puedan aplicarse en los pacientes con CAFO bien gracias Javi bueno Elisa primero gracias por la presentación realmente excelente como siempre y quizá no solo para Elisa también me gustaría saber la opinión del resto de los panelistas y si les interesar comentar su apreciación el estudio LangSafe que es el estudio epidemiológico en distrés más grande publicado a la fecha ha mostrado que tenemos un problema importante en términos de reconocimiento del distrés aproximadamente un 40% de los pacientes no son los pacientes con distrés no fueron reconocidos como tales por el equipo tratante y si uno mira la distribución de los pacientes que fueron reconocidos como distrés de acuerdo a los estratos de gravedad cuanto menos grave están los pacientes más falta de reconocimiento del distrés y en ese escenario pregunto si esta nueva definición o esta ampliación de la nueva definición al hecho de agregar un nuevo subgrupo de pacientes que a priori podría llegar a ser menos grave aún que lo que estábamos considerando no podría ser de alguna manera contraproducente en términos de reconocimiento clínico del distrés después podemos hablar si el reconocerlo o no reconocerlo cambia alguna conducta porque estrictamente Langsafe muestra que los reconocidos y los no reconocidos fueron tratados más o menos igual dejando de lado la piel o el prono pero digo en términos epidemiológicos si un problema que teníamos hasta ahora era la falta de reconocimiento agregar un subgrupo de pacientes aún menos grave ¿no podría ser contraproducente en este aspecto? Yo digo yo pienso podría ser pero hubo algo que digamos que no se podía tener en cuenta en ese momento que fue la pandemia entonces a mí me parece que que mucha gente empezó incluso no intensivistas sino clínicos y otras especialidades empezaban a reconocer el distrés de otra forma creo que la conversación sobre distrés se amplió durante la pandemia así que a mí me parece que se va a reconocer más ¿no? aún en los pacientes con CAFO lo que plantea es así hay los críticos de poner CAFO en la definición dicen bueno tras que había heterogeneidad más heterogeneidad ahora porque ponemos pacientes que no está tan grave bueno pero ese es el espectro de la enfermedad esa es la así ocurre naturalmente ¿qué vamos a hacer? antes no lo captaba porque no sabíamos pero sí yo digo puede ser que ocurra como decís pero también yo como contra cuestión veo que hay más conocimiento sobre esto después de la pandemia no sé qué piensan los otros Hola no yo estoy 100% de acuerdo con lo que decís Elisa pero yo tenía otro comentario por mis canas yo participé en un par de trabajos de comparar anatomía patológica con diagnóstico clínico vos abordaste una revisión histórica impecable me encantó no pusiste nada de anatomía patológica digo esto creo que como que ha pasado un poco de moda creo que tiene que ver con esto de que el distrés es un síndrome no una enfermedad y las enfermedades se asocian a anatomías patológicas específicas pero lo cierto es que esto del daño alveolar difuso que en los libros aparece descrito como la anatomía patológica del distrés cuando revisás las necropsias no aparece siempre y esto le agrega dificultad a toda esta heterogeneidad y de que hablamos cuando hablamos de distrés porque distrés es un síndrome clínico que engloba muchísimas patologías el COVID nos permitió agrupar en un concentrar en un proceso extremadamente homogéneo pero así todo vivo que había variantes hipoinflamatorias hiperinflamatorias y que no respondían igual a los tratamientos y a los enfoques yo creo que todavía nos falta mucho camino por aprender yo celebro lo de Kigali a mí me parece que es como el curso de sentimiento de la armonía a mí me parece que es ir hacia formas de diagnóstico de estratificación de riesgo simples que no requieran tecnología y que ubiquen porque probablemente quienes construyen como hablaba Elisa del Constructo o quienes construyen las definiciones en su realidad jamás se imaginan lo que es trabajar sin gases o sin tomografía o sin determinados elementos tecnológicos y a mí me parece que los pacientes están por todo el mundo y tenemos que tener homogeneidad y tenemos que tener la capacidad de construir definiciones y clasificaciones sean totalmente igual El tercer punto que yo meto y celebré mucho cuando lo dijiste lo de los subgrupos a mí siempre me pareció que el subgrupo de pulmonar y extrapulmonar funcionaba nunca pudo encajar en ninguna de estas definiciones y la definición la diferenciación con suspeno me parece que es muy importante porque probablemente es hacia donde se mueve el futuro de la medicina en esta que tenemos medicina de precisión de ir detectar características que dividan suspeno típicamente como ya venimos viendo que hay ciertos distres que clasificarlos con subgrupos por oxigenación o subgrupos por morfología radiológica o subgrupos por características mecánicas no alcanzan para dar precisión a la evolutividad y respuesta a las terapéuticas así que yo creo que tenemos que ir hacia los subgenotipos tenemos que ir moviéndonos es un comentario pregunta a todo lo que dije y antes de cerrar que aquí termino feliz día para todos los intensivistas que hoy festejamos el día del intensivismo en Argentina así bueno es cierto tendríamos que haber empezado por ahí la verdad las minorías como yo nos acordamos de esas cosas yo hay una cosa que quiero decir de los subgenotipos que es válido para el distrés y es válido para la sepsis también hay mucha superposición todavía no es tan bien uno dice hiperinflamatorio o hipoinflamatorio pero cuando uno ve los trabajos si quieren ver el primer trabajo de 2014 entonces por un lado el hiperinflamatorio y todos los lo que aumenta es hiperinflamatorio y terleuquinas blancos que se yo del otro lado el hipoinflamatorio pero hay puntos donde se cruzan y con la sepsis también hay mucha superposición por eso no está bien bien definido el tema de los subgenotipos es una cosa a mi juicio lo están forzando un poquito dicen yo creo que iremos hacia eso porque todos nos hemos preguntado toda la vida es igual el de la pancreatitis aguda que el de la neumonía que el de la embolia grasa y que se yo o del que se yo o del cerebro agudo del cerebro agudo son distintos son por más que todos terminen inflamación hay distintas vías por las cuales la inflamación se activa así que probablemente evolucionemos a eso pero me parece que todavía estamos lejos pero hay una tendencia hacia eso por respecto a la anatomía patológica sí, claro la verdad que el concepto del daño al hablar difuso que antes era el gold standard se abandonó justamente por esos trabajos por los trabajos del grupo de Andrés Esteban pero para complicar más la cosa fíjense que en el distés del COVID aparecieron nuevas descripciones como el concepto de endotelialitis de endotelial que eso no estaba descripto el de trombosis sí estaba descripto porque uno va al original a la descripción original de Tomashevsky de 1983 hay macrotrombosis y microtrombosis así que la anatomía patológica también se enriquece ¿no? con el tiempo así que bueno por algo es un síndrome ¿no? en una enfermedad como vos decís quizás mencionar una cosa Elisa con respecto a lo que mencionás de este trabajo del 2014 el que hacía el análisis latente de los subfenotipos que sí tenía impacto en la mortalidad pero sin embargo como vos decís el fenotipo inflamatorio tenía un dosaje de interleuquinas TNF alfa todo que la definición actual habla de estas regiones geoeconómicas o sea factores no biológicos y no incluye los fenotipos entonces si vos estás sacando por esta introduciendo los factores sacando los factores biológicos pero incluyendo las regiones geoeconómicas creo que esto de la nueva definición no te permitiría incluir los subfenotipos porque te obligaría así a dosar interleuquina 8 interleuquina TNF alfa creatinina entonces eso es lo rico de esta nueva definición y lo otro es los tratamientos de los subfenotipos que si bien la simbastatina y todo no tuvieron tanto efecto entonces vamos a los subfenotipos seguramente pero la nueva definición se basa más en las regiones geoeconómicas que ya el estudio LandSafe si bien no lo utilizaban la definición diferenciaba lo que era Estados Unidos y Canadá Europa con altos recursos y los países de medianos recursos eso creo que es un aporte de la nueva definición si totalmente totalmente miren uno no tiene conciencia de eso pero cuando discutimos como yo les comenté yo fui revisora del Kigali y confieso que no me di cuenta de la importancia que tenía ella en ese momento no me di cuenta ahora lo voy revaluando no sé ustedes conocían la definición de Kigali yo supongo que muchos no bueno yo la conocía por esta cuestión en 2015 y no me di cuenta del impacto y ahora viendo y releyendo uno concibe acaso de que no haya gases en sangre que se mide la oxigenación por saturometría de pulso una vez por día porque eso es lo que hacían que tengan placa de tórax menos de la mitad de los pacientes bueno eso es lo que no se tenía en cuenta y les cuento otra anécdota no es una anécdota pero esto hace poco estuve en una mesa redonda sobre sepsis sobre cómo se trata la sepsis cuál es el abordaje en países de bajos recursos bajos y medianos como nosotros entonces por ejemplo había alguien de Sudáfrica que es un país un middle income country como nosotros y que decían ellos nosotros no usamos noradrenalina usamos adrenalina porque noradrenalina es cara y el gobierno no la compra entonces eso en un país de África más desarrollado que el resto entonces no tenemos a mí me parece que no tenemos conciencia de lo que pasa por ahí estamos encerrados en una cápsula y bueno y en ese sentido esta definición nueva engloba de alguna manera o intenta englobar a todas estas todos estos pacientes yo puedo hacer otra pregunta no me quedé pensando un poco a raíz de lo que decía Javi el tema del tratamiento de los pacientes yo que bueno que quizás después los tratamos a todos igual y demás y la realidad es que yo cada vez estoy menos de acuerdo con eso la titulación de PIP cada vez le buscamos más vericuetos digamos mismo el estudio que se está procurando hacer justamente apunta a la idea de que algunos pacientes no requieran PIP alta porque le sea justamente contraproducente corticoides sí o no si son pacientes por ejemplo pueden sostenerse con medidas no invasivas o no por supuesto que tienen fallas de otros órganos indudablemente van a requerir ventilación mecánica invasiva digo a mí me parece que esta definición también nos tendría que sentar a pensar respecto de las indicaciones de los tratamientos en la medida de poder individualizar subgrupos que se beneficien de tratamientos diferentes no sé qué opinan eso me quedó pensando esas son cosas que quedaron para el futuro porque en el momento actual todavía no se puede pero yo te digo una cosa yo hago terapia intensiva desde 1983 desde 1983 que estamos discutiendo cuál es la mejor PIP ¿qué te puedo decir? ese abordaje terapéutico es el que menos me interesaba me refería más a los otros bueno ¿qué sé yo? estamos a ver como si no quizás haya que empezar a pensar en otros abordajes terapéuticos distintos para este grupo de pacientes era un poco la idea a ver yo creo que con el tiempo que tenemos como dice Elisa hace muchísimos años que estamos discutiendo esto y tenemos la misma pregunta y no la terminamos de resolver nunca sobre cuál es la PIP ideal cuál es la PIP óptima y le vamos cambiando el adjetivo o la palabra acompañante a PIP o a cualquier otra medida el BT modo espontáneo modo controlado cuando paso de controlado espontáneo si uso algún acompañante como puede ser un antiinflamatorio para mí igual que la oncología se está moviendo hacia la medicina de precisión en algún momento nuestros conocimientos debe permitirnos ir seleccionando a quién cómo y en qué intensidad y en qué momento porque también recuerden que creo que aquí no lo dijimos en el distrés juega mucho la temporalidad o sea lo que quizás en una fase temprana de un subgenotipo un subgrupo es útil en fase tardía no incluso hasta puede ser nocivo como puede ser el ECMO por dar un solo ejemplo por otro lado los corticoides en COVID por primera vez demostraron cuando antes había pilas de trabajos en distintas dosis en distintas formas pero cuando concentraste los pacientes hacia el COVID se pudo demostrar un efecto sobre la mortalidad que yo creo que eso justamente toda la evidencia anterior demuestra que no es el mismo saco para todos y las herramientas que hoy tenemos porque de afuera para nosotros los pacientes se ven iguales es un paciente que tiene un deterioro de la mecánica respiratoria deterioro de la oxigenación infiltrados en la placa con una patología aguda y que probablemente pueda estar acompañado de fallos de órganos diversos y con un fenómeno gatillo asociado a una patología gatillo pero como dijo Elisa cuando yo me acuerdo cuando revisaba las necropsia de los distrés y vos veías la histología ahí del pulmón de una pancreatitis no era igual que el paciente que había tenido un shock séptico y que el paciente que tenía un HIV con una neumasí claramente no era igual por ende pero nosotros de afuera lo veíamos igual cuando lo mirábamos de afuera veía entonces a mí me parece que vamos a ir como la oncología vuelvo a decirlo hacia la medicina de precisión pero todavía no tenemos esa herramienta así que en el medio vamos a seguir empantanados en esto vamos a seguir en estas discusiones vamos a seguir equivocándonos vamos a seguir descubriendo que hicimos algo creyendo que hacíamos bien como nos pasó con la curva de PIP Compliance que le hacíamos a todo y con eso titulábamos PIP y después vimos que en realidad tan útil eso no es que suena muy lindo pero que por ahí en la práctica no cambia la historia de los pacientes hasta algunos los pueden empeorar me parece que estamos en una etapa de descubrimiento si esto fuera la carrera espacial para mí estamos hablando de colonizar Marte cuando todavía estamos acá estamos con los pies en la tierra concuerdo concuerdo con todo lo que lo que se ha dicho porque otra cosa para digamos para complejizar más el panorama con los fenotipos sus fenotipos en realidad correcto es decir hay pacientes que un día tienen su fenotipo y el siguiente tienen otro ¿cuál es el que vale para un tratamiento? entonces es complejo sí después lo otro es cuando uno mira las distintas definiciones de distrés que fue repasando Elisa obviamente cada definición en su momento era el paradigma ya odio esta palabra porque está muy usada pero es real y representa cada definición representa el estado del conocimiento en ese momento hoy podemos revisar cómo hemos ido evolucionando en nuestro conocimiento en nuestra comprensión en nuestra interpretación de esta patología de este síndrome pero claramente a mí me parece que si repetimos este webinar dentro de 20 años vamos a seguir encontrando la evolución de la definición la vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo cómo va a evolucionar porque el conocimiento está en pleno desarrollo y en la medida que avanzamos con nuestra comprensión vamos descubriendo nuevas dudas como planteamos ahora creo que la gran pregunta es todos los pacientes que tienen distrés y que la tecnología nos permite un manejo no invasivo que a principios de los años 2000 que no hace tanto era impensado era total y absolutamente impensado pero sin embargo hoy hablamos de pronovigil hablamos de CAFO hablamos de distintas tecnologías que nos una más o menos complicada pero que nos están permitiendo abrir nuevos interrogantes y seleccionar nuevos procedimientos que son menos masivos para los pacientes creo que la evolución de la definición va a seguir cambiando y que tenemos que tener la cabeza abierta y los ojos bien abiertos y un sentido crítico muy fuerte porque también nos vamos a equivocar como ha pasado y yo me quedé con un punto de la charla Elisa sobre la definición que yo sí me acuerdo de un trabajo de Villar en donde él encontraba que cuando el PAFI que esto es mirando la oxigenación como marcador evolutivo lo tomabas luego de 24 horas dentro de la terapia intensiva con el paciente intubado y estabilizado correlacionaban bastante bien tenía una muy buena curva de rojo con el AUCAM cuando lo tomabas 24 horas después de estar en la UCI bien yo te cuento ese trabajo te cuento mirá después de que sale la definición de la conferencia de consenso salen tres estudios que muestran lo siguiente que cuánto mejor es cuán variable es la PAFI de acuerdo al tratamiento en las primeras horas y cómo cambia y cómo sería lo más adecuado a las 24 esos tres trabajos bueno uno el nuestro que les mostré porque son de teléfono otro el de Villar que decís vos y el tercer uno de Ferguson que mostraba lo mismo que como en el primer día hay toda una serie de variaciones que en realidad por eso lo ideal es para que el paciente se consolide que esa consolidación probablemente sea a las 24 horas pero esto es podría ser a las 24 podría ser quizás a las 36 o a las 72 nadie lo sabe porque también hay otra cuestión aquí que es el paciente que mejora a las 24 horas entonces ese debería sacarse porque alguien que no sé con 5 tienen distrés ponlo al 20 y las a las 24 horas está con 5 de pip luego tú vas y anda hay pacientes así debería sacarlo por eso hay una cuestión de esperar hasta las 24 horas a ver cómo se consolida los que están en contra de esto dicen no cuidado a ver si se espera hasta las 24 horas que se consolide significa que no van a hacer nada esa es la discusión esa es la discusión hay una pregunta interesante que veo es la que estoy viendo yo hay alguien que pregunta dice ¿qué opinan sobre la aplicación de otros parámetros de oxigenación como el A-A o el A sobre A ya que estos valores también toman en cuenta la PSO2 en comparación con la PAFI ya que muchas veces en terapia intensiva he tenido pacientes con PAFI aceptable pero con espacio a muerte importante saludos y gracias por la presentación si me preguntas a mí me encanta el A sobre A de hecho hasta el A sobre A es no tanto el A menos A hasta que saliera la definición de la conferencia de consenso usamos el A sobre A el gradiente el gradiente el cociente perdón ¿por qué se deja? o sea yo creo por una cuestión de complejidad tenés que hacer una cuenta más y por eso quedó la PAFI la PAFI simplifica la sacás enseguida la otra y se motiva vos preguntas a mí si yo estoy de acuerdo con vos el A sobre A es un mucho mejor indicador del intercambio gaseoso que la PAFI pero bueno sobre esa pregunta yo le agrego que a mí me encanta el ventilator ratio creo que poner el CO2 y el CO2 esperado es un teórico ideal sobre el medido le agrega un poco y que hay bastante bibliografía que habla de qué bien que puede ajustar hacia el outcome del paciente o hacia la volutividad del paciente pero como dijo Elisa lo que uno busca es la simplificación yo creo que esto tiene lugar en unidades donde la complejidad y el manejo diario justifican esto pero yo me quedaba pensando y no lo dije el concepto de Kigali y el SAFI para mí cobra muchísima trascendencia por ejemplo para las áreas de urgencias la atención de traslado de pacientes graves y la clasificación homogénea de estos o los pacientes en salas de baja complejidad como puede ser una internación de medicina interna yo creo que estas evaluaciones gasométricas más complejas por ahí en un entorno como la terapia intensiva que está muy bien pero recuerden y sobre todo lo que estamos hablando ahora que muchos de estos pacientes ahora se manejan fuera de las áreas de terapia intensiva y yo creo que en términos de homogeneidad rapidez velocidad y que todos hablemos lo mismo y que todos midamos lo mismo ahí es donde pierden y claramente está demostrado el estudio ARTS demostró que en el super reclutamiento más la titulación de PIP por curva de compliance estos pacientes tenían mucho mejor oxigenación pero se murieron más yo creo que muestra que cuando yo clasifico los pacientes solo por el subgrupo de PAPI puedo errar lifeo porque la mecánica puede llevar una mejora en la oxigenación pero a presiones de distensión a costo de presiones de distensión muy altas un aporte chiquito la nueva definición dice que es como un documento vivo ¿no? y tiene una página de internet donde uno puede hacer sugerencias yo entré a ver si alguien había hecho alguna sugerencia para bueno por ahí poner alguna chiquita bueno no 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 hay todavía sugerencias pero una en virtud de que bueno la PAPI porque es más simple y porque es más conocida y porque por otra parte ha sido el punto de corte en términos de clasificación de gravedad que se ha usado quizás una buena sugerencia es que sea con la misma con una con una FIO2 estable ¿no? por ejemplo con una FIO2-1 eso permitiría también homogeneizar mucho más la población además de la PIP en los ventilados ¿no? me parece que esos dos puntos ayudarían yo no no escribí nada en la página igual pero una cosa más en términos de homogeneizar la población dos cosas probablemente Marina por humildad no lo ha dicho pero su trabajo sobre el uso de métodos de oxigenación no invasiva en distrés McMaster la clasificó como un gran avance en el tema de la clasificación de distrés así que les invito a que lo lean lo revisen la verdad que es un trabajo muy interesante y hasta sospecho que probablemente a Marina le ha pasado que escribió eso sin entender bien o no descubrir bien el impacto que puede llegar a tener ese paper en todos los trabajos que le siguen porque es todo un desafío la definición de distrés en los no intubados eso por un lado y por otro lado veo acá alguien que pregunta por el SAFI si lo usan en la sala cuando tienen gases y yo acá destaco un poco algo que dijo Elisa que los saturómetros están validados y tienen curvas que ya están incorporadas prácticamente en la década del 50-60 realizadas en blancos de edad media y que hay comportamientos diferentes en asiáticos pero sobre todo en personas de raza oscura y que este comportamiento no solo y obviamente lleva a que el saturómetro el grado de error ante situaciones de hipopercusión leve a moderada es mucho más marcado y esto lo marca en llama un protocolo de clasificación de los COVID de acuerdo a el grado de saturación que tenía al inicio llegó a que las personas de color murieran más porque no eran admitidos porque no cumplían los criterios de saturación y en realidad se debía a dispersión y error del método porque cuando había gasometría esos pacientes estaban mucho peor que los otros pero como el criterio de admisión a área cerrada era la saturación estos pacientes quedaron a fuego yo creo que ahí es donde obviamente el SAFI es muy útil es muy rápido muy práctico pero recuerden que puede aumentar la posibilidad de error para mí para mí no sé qué opina el resto del panel en las áreas de alta complejidad como la UCI a menos que yo tenga un control muy muy cercano yo siempre me quedo con el PAFI pero creo que para la diaria para la simple se puede usar SAFI tomando en cuenta los delta que puede llegar a presentar sí sí totalmente es decir gases en sangre es el costando después lo otro puede ser para un seguimiento rápido o para detectar cambios rápidos porque uno tiene que pensar bueno gases en sangre no solamente es la oxigenación es el estado ácido base entonces obviamente no hay comparación pero como como cuestión de seguimiento rápido y en otras áreas como decís en las salas y en emergencias es fundamental sí yo creo que el SAFI vino para quedarse sobre todo para el manejo en las áreas de baja complejidad me parece que está y que ya no se va a ir por lo menos durante un tiempo y que tenemos que adoptarlo y entenderlo sí yo particularmente estoy de acuerdo también con que me quedaría en situaciones de terapia intensiva o críticas con la PAFI aún sin perder de vista las debilidades de la PAFI me quedo con la PAFI aún sabiendo que la PAFI tiene un montón de dificultades a la hora de estratificar según gravedad o un criterio único de gravedad yo les comento no sé si María quiere opinar algo con respecto o Jorge yo lo que les quería preguntar yo no soy experto en el uso de ecografía en la terapia intensiva es otra de las incorporaciones de esta nueva definición no embargo después de la publicación de la ampliación de la definición han sido publicados dos trabajos que muestran que el simple hecho de uso de ecografía incrementa en un 20% aproximadamente el diagnóstico de distrés con respecto a el uso de radiografía o de tomografía no tengo experiencia al respecto quisiera saber si ustedes tienen experiencia y si este incremento en el diagnóstico consideran que de nuevo al igual que la pregunta anterior es beneficio en términos de identificar más pacientes o es perjudicial en términos de considerar distrés pacientes que realmente no lo tienen mira yo tengo cero experiencia con ecografía no sé nada de ecografía lo que te puedo decir es lo que yo leí eso me hizo que decís vos también que probablemente pido un sobre diagnóstico quizás por mala evaluación de las líneas de Kerley de las líneas B perdón este entonces por eso es que en la definición global dice ecografía pero por un operador experto no cualquiera porque he visto yo hacerlo por cualquiera titular con ecografía cuando no hay nada capaz que sirve yo no digo que no pero bueno si uno se plantea esa cuestión que elabore una hipótesis y que haga un estudio pero utilizar la práctica diaria en realidad es audaz a mí me parece que hay una palabra que es la de multi monitoreo que obviamente cuando uno tiene distintos componentes te ayuda a mejor armar el cuadro final cuando te quedas con una técnica de monitoreo o pones una técnica de monitoreo por sobre otras yo creo que uno se puede equivocar y feo nos pasó y me parece que es lo que le pasó a Mato la PIP por tomografía cuando la PIP por la tomografía es la mejor apertura probablemente se asociaba a extensión del ventrículo derecho hipertensión pulmonar presiones muy muy altas yo creo que la ecografía es útil sirve pero en la titulación de PIP hay otros valores otros factores que entran en cuenta no solo la aireación yo creo que hay que mirarlo y pensarlo e incluso voy a meter un tema que acá no lo hemos tocado pero que es la actividad diafragmática la PIP afecta la actividad diafragmática desciende el diafragma lo hace poner en una posición poco competitiva de contractibilidad ya está demostrado que provoca atrofia de las fibras de contracción excéntrica incluso podría afectar la fuerza y la actividad del diafragma nos parece que en esto recién estamos empezando a ver a conocer la relación entre PIP y actividad diafragmática pero tiene mucho mucho efecto sobre el diafragma el incrementar la capacidad residual funcional y desplazar el diafragma hacia abajo recuerden que es una cúpula y que tiene y que incluso puede tener actividad contractil inspiratoria y expiratoria y antes creíamos que la expiratoria pasiva pero parece que ya no es tan así ¿no? la actividad expiratoria puede tener un rol importante por ejemplo sobre todo cuando hay obstrucción al grupo aéreo ¿no? o ciertas circunstancias de aumento de la demanda o de presencia de disnea así que yo creo que al titular PIP son tantas variables que quizás uno debe tener en cuenta que solo centrarse en la ecografía puede ser un error y si encima el operador de la ecografía no es alguien experimentado como soy yo probablemente nos equivoquemos ¿no? o corremos ese riesgo no digo que no sea útil ¿eh? yo creo que es útil y que es una variable de más a mira yo creo que había una pregunta que yo no puedo contestar por ahí a ustedes alguien pregunta ¿dentro de la valoración de la oxigenación se utiliza la relación PAF y PIP y qué opinan de este parámetro? no, yo no lo utilizo no tengo opinión de este parámetro no lo utilizo ¿alguno de ustedes? ¿relación PAF y PIP? no una cosa volviendo a la pregunta de Javi yo no soy experto en ecografía pero creo que la nueva definición como bien lo dice Elisa es en un operador experimentado y lo que dice Fernando la ecografía vino ya está dentro de la terapia intensiva y vino para quedarse pero con respecto a la disfunción diafragmática no va a repasar no va a reemplazar nunca la medición de la capacidad vital forzada acostado o sentado y un montón de mediciones es una herramienta útil sí pero no te va a resolver todo hay mediciones que sí o sí las vamos a tener que seguir haciendo lo mismo la colocación del balón esofágico balón gástrico si querés medir PDI eso con la ecografía tampoco te lo va a aportar entonces es una herramienta útil sí en un operador experimentado sí pero hay un montón de mediciones que no las va a reemplazar y quizás volviendo a lo de la titulación de PIP ahí quizás la guía europea tampoco te aclara mucho porque todo te dice lo de la mecánica ventilatoria aprovechando desde que tenemos ahora Elisa no deja no recomienda lo de la tabla PIP CO2 niveles altos en el fondo no te dice no recomienda la titulación de PIP no no puede recomendar pero la guía de la ITS dice otra cosa así que la guía de la ESIM no recomienda ninguna forma de titular PIP ninguna porque la guía de la ITS basada en un metanálisis canadiense dice que lo mejor porque en realidad lo que se asocia a disminución de la mortalidad es PIP alta sin maniobras de reclutamiento basada en el metanálisis de Brie de hace unos años fíjense que entonces que las guías tienen una opinión opuesta con respecto a la titulación de PIP europeas nada es mejor ahora americanas perdón ATS PIP alta sin maniobras de reclutamiento yo tiro una pregunta en el panel que es porque yo muchas veces se ve en la literatura PIP alta PIP baja PIP moderada digo ¿de qué hablamos cuando hablamos de PIP alta? porque probablemente esto es una definición cualitativa y esto sea muy distinta para mí que para ustedes o para los canadienses los americanos y los europeos ¿de qué estamos hablando de PIP alta? porque cuando uno mira el trabajo no son los valores de PIP alta que yo usaba cuando era más joven que andaba entre 18 y 20 me da vergüenza decirlo PIP alta para mí más de 14 bueno a mí me gustaría definirlo aquí o por lo menos aproximarnos de qué hablamos por el público y por lo que estamos discutiendo ¿no? porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de PIP alta? yo para mí espero y 14 también ¿de ustedes qué piensan chicos? ¿te acuerdas Elisa cuando presentaste los resultados del grupo con distrés de COVID que miramos la PIP y si yo no recuerdo más era peridose ¿sí? a mí porque me gustan usar las medianas y decir que si estás por fuera de la mediana probablemente eso sea alto ¿no? bien mayor de 12 por tener una cita y no tirar un número bien mayor de 12 ¿y ustedes chicos? ahí podemos homogeneizar todos los pacientes con PIP a los obesos también los incluirías con una PIP alta no, no otra cosa para vos ¿qué es PIP alta? porque lo que dice ese metanálisis en el cual se basa en la guía de la ITS dice PIP alta sin maniobra de reclutamiento pero es cierto no define PIP te manda a los estudios te manda a los estudios que son todos los estudios de PIP alta versus baja que ya conocí entonces para nosotros para vos ¿qué es PIP alta? 14 a 16 mayor de 14 si yo estoy yo estoy bien yo soy el que queda si voy a hablar para poner un rango voy a dar la respuesta para la pregunta de Fernando que sé que lo pregunto para esto para mí un paciente en nuestra terapia intensiva tenga más de 12 probablemente lo considere con PIP alta pero pero creo que una definición de esta característica se aleja un poco de lo que lo que describía Fernando antes de la tendencia hacia la medicina de precisión hay pacientes a los que probablemente ponerle 10 de PIP sea PIP alta y creo que PIP alta o baja depende de la estrategia de titulación de PIP que uno haya elegido y probablemente esto haya pacientes a los que 10 sea alta y quizás retomando la pregunta que le yo antes de Elisa de que todos respondimos que no lo usamos pero me parece que está de la mano de esto que estamos discutiendo ahora del índice PIP-FIO o FIO-PIP que tiene el preconcepto de considerar que el paciente no perdón no era FIO era PAFI-PIP no era FIO-PIP PAFI-PIP me parece que tiene el preconcepto de entender que el paciente que tiene PAFI más baja con PIP más alta el que está más grave que el paciente que tiene PAFI baja con PIP baja y creo que a todos nos ha pasado en esta última etapa sobre todo con el paciente con distrés por COVID que hay pacientes que están muy graves a los que si uno intenta subir la PIP no solo que no le empeora la oxigenación sino que se la no solo que no la mejora sino que se la empeora drásticamente entonces creo que el preconcepto de si tiene PAFI baja con PIP alta es un paciente que está más grave creo que se aleja de la individualización de la situación de la PIP y eso por supuesto pero lo que pasa es que lo que estamos marcando era otra cosa que fíjense como dos guías de dos sociedades prestigiosísimas ¿no? las más prestigiosas dentro de nuestra especialidad con respecto a esto dicen cosas opuestas más allá de que hay que titularle en cada paciente y todo ¿no? eso es lo que estamos de acuerdo entonces eso es lo llamativo eso es lo llamativo hay un comentario estamos discutiendo la definición mira si no vamos a discutir las estrategias terapéuticas o sea está bien hay diversidad de Gustavo Chaparro dice creo que la ecografía muestra agua pulmonar extravascular pero es difícil en el seguimiento para cuantificar y evaluar mejoría y sí sí sí, sí seguro seguro él es un experto en ecografía bueno no sé si alguno tiene alguna de los panelistas alguna pregunta más no hay preguntas del público si no estaríamos creo que ya en horario muchas gracias Elisa muchas gracias Marina Fernando y Javi y muchas gracias a todos los participantes y feliz día a todos los intensivistas bueno feliz día a todos gracias adiós gracias Elisa